Muy pero que muy buenos días a cada uno de los seguidores de mi página, Ruth Calderón, por aquí les saluda y en esta ocasión quiero agradecer la valentía, quiero agradecer el testimoniazo, quiero agradecer a un puertorriqueño, boricua, que Dios le ha visitado. Y este es Raymond Ayala, conocido en el mundo secular como Daddy Yankee. Yo quiero felicitar a este hombre de Dios que ha dado un testimonio que tocó mi vida, que lo voy a seguir compartiendo. Yo quiero que usted escuche el testimonio de Raymond Ayala, la predicación que ha dado. Y me pareció muy interesante dos cosas del testimonio. El primer punto que a mí me sacudió es como la ofensa y el orgullo es lo que lo aparta de Dios. Y le costó 20 años regresar a los pies del maestro. Me pareció muy interesante la parte que él señala en el testimonio acerca del orgullo. Y la ofensa. Y lo segundo que me pareció demasiado interesante y yo quiero que usted escuche el testimonio de Raymond Ayala, Daddy Yankee. Me encantó la parte que él dice cuando nosotros tenemos aún nuestra familia por encima de Dios. Cuando nosotros tenemos por encima de Dios nuestros hijos, nuestra pareja y como él tenía a la familia por encima del amor de Jesús, por encima de Dios. Tenía a su esposa por encima de Dios, a sus hijos por encima de Dios. Y cuando él cae en sí, cuando él cae en sí acerca de lo que él estaba haciendo mal, qué precioso es Dios, porque a cada uno de nosotros nos toca, como a Daddy Yankee, a Raymond Ayala, nos toca auto evaluarnos, nos toca examinarnos. Por eso el salmista David decía, examiname, oh Dios, y ve tú en mí todo camino de perversidad. My God. Yo quiero decirte, Raymond Ayala, Daddy Yankee, que como puertorriqueña, como pastora, como cristiana, me siento muy orgullosa de ti, de tu valentía. Sabes que para eso hay que ser bien hombre. Hay que ser bien hombre, bien hombre para tener la valentía de tú exponer públicamente. Como Dios te visita en medio de una enfermedad, porque es ahí cuando llega la enfermedad que la gente reacciona, que el ser humano reacciona. Qué triste, qué triste que reaccionemos en procesos dolorosos. Y qué valiente ha sido, Raymond Ayala, Daddy Yankee, te admiramos, admiramos tu valentía. Te has comportado como todo un hombre. Qué lindo es saber que Jesús tocará a tu puerta con amor, con advertencias, con avisos. Pero si no reaccionamos, será con procesos desgarradores, procesos muy dolorosos. Y como decía Daddy Yankee, yo me creía la torre de Babel invencible. Y fue con una enfermedad, hipertensión y diabetes que tuve que reaccionar a todos los llamados que Jesús me hacía. Yo te invito en esta hora, yo te invito en este día, a compartir lo que decía este joven, Raymond Ayala, Daddy Yankee. Decía, es que yo amaba a todo el mundo por encima de Dios. A mis hijos, a mi pareja, a mi esposa, a mi familia, todo el mundo iba por encima de Dios. Pero ese lugar es exclusivo para Dios y Dios no lo comparte con nada ni con nadie. Él no comparte, no comparte ese trono. Yo sé que nosotros ponemos tronitos, unos minitronos, minitronos, le voy a llamar minitronos. El minitrono para el hijo mayor, el minitrono para el bebé de la casa. El minitrono para tu pareja, los minitronos. Pero Dios no comparte, no comparte para nada su gloria, su trono, su dominio y su majestad con nadie. Y hay personas que su tronito es el trabajo. Sí, tienen dos y tres trabajos, su tronito es el trabajo, pero tampoco Dios comparte ese trono con tu trabajo. No comparte el trono con el trabajo. Así que si este hombre millonario, Daddy Yankee, Raymond Ayala, millonario, que todo estaba a sus pies, reaccionó a tiempo. Yo te invito a que tú tengas ese tiempo con Dios. Dios está tocando a tu puerta y te está diciendo no esperes la muerte de tu ser amado. No esperes la enfermedad de tu gran Dios, diosesito. No esperes que te quite lo que tienes. No esperes el golpe. Si no, yo quiero ocupar el lugar que me corresponde ocupar. Te dice Dios, yo quiero ocupar el lugar que me corresponde. Yo soy el único Dios que tiene que estar por encima de cualquier ser humano. Yo soy Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Yo te invito a que escuches este testimonio que yo estoy poniendo en mi red social. Búsquelo. Testimonio de Daddy Yankee, Raymond Ayala. Tremendo. Un hombre que conoció la abundancia. Conoció, mira, lo que tanto tú buscas, los millones, los millones y que tu familia no le falte nada. Y estás desesperado porque tu familia no le falte nada. Esas fueron las palabras de Daddy Yankee, de Raymond Ayala. Yo vivía desesperado porque mi familia tuviera de todo y no le faltara nada. Guau, qué grave problema hemos cometido. Díselo ahí al de al lado. No, no es así, no es así. Escucha el testimonio de este hombre que ha de bendecir tu vida. Hoy. Yo te invito a que ores ahí donde estás. Vamos a orar para yo cerrar este Facebook Live y dile, Señor Jesús. Yo te doy gracias porque me has hablado en millones de ocasiones, pero hoy es el día que yo quiero abrir mi corazón a ti. Hay personas que Dios ya no sabe si hablarle por un burro o por una piedra o por que salga una montaña hablando. Hay personas que Dios les ha hablado de millones de maneras, pero yo sé que hay un de repente y un detente y un stop de Dios. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo te invito a hacer esta oración. Padre, yo te pido perdón. Yo te pido perdón porque yo he sido desobediente a todo lo que tú me has hablado. Yo he sido rebelde a tu palabra. Yo he sido rebelde a tu palabra y yo te pido en esta hora, Jesús, que que tú me toques. Espíritu Santo, que tú me toques. Me encantaba como decía Daddy Yankee, Daddy Yankee, Raymond Ayala decía, yo puedo asegurarles a ustedes que nada como el gozo y la paz que da el Espíritu Santo. Y es ahora por la poderosa sangre de Jesús. Ahí donde tú estás, dile Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia. Espíritu Santo, yo quiero eso que hablaba Raymond Ayala, Daddy Yankee, que él recibió, recibió al Espíritu Santo. Y es ahora por la poderosa sangre de Jesús que declaramos en esta hora, Padre, que yo te invito a entrar a mi corazón. Oh, Nathalie, Dios te bendiga, te amamos. Nathalie Bonilla, te amamos, mi oveja. Nathalie, estoy hablando del testimoniazo de Daddy Yankee, Raymond Ayala. Y él decía que no hubo dinero, no hubo familia, no hubo hijos que llenara lo que el Espíritu Santo llena en el corazón de alguien. Y yo te invito ahí donde estás que tú le digas, Señor, yo te necesito, perdóname, perdóname. Yo anhelo, yo anhelo tu presencia, Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia. Yo anhelo todo lo que tú puedes darme a mí, que no me ha dado mis padres, no me ha dado mi pareja, no me ha dado mis hijos. Yo anhelo tu presencia en mi vida. Esta es Ruth Calderón en un detente, en un stop, en un de repente de yo haber escuchado el testimonio tan hermoso de Raymond Ayala Daddy Yankee. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Gracias.